Un gobierno autonómico al ralentía, si ve el PP de Aragón al Ejecutivo, peso hecha a los populares, reprochan que el gobierno de Javier Lambán no ha abordado en este año reformas prometidas, como el modelo competencial y los relevos en el Justicia y la Cámara de Cuentas. Siguen aquellos problemas o aquellas deficiencias que nos acusaban a mi gobierno, siguen existiendo ahí, no vemos que la sanidad haya mejorado, no vemos que las necesidades de espera hayan mejorado, no vemos que se haya avanzado en la construcción de las infraestructuras, de equipamientos que algunos de ellos nosotros dejamos en marcha. También denuncian los populares que la economía aragonesa crece ahora por debajo de la media nacional y para corregirlo piden a Lambán que traiga un presupuesto a las Cortes. Recuerdan que es responsabilidad de la DGA y que de no tener unas nuevas cuentas, el Ejecutivo sería inútil, dicen, para los aragoneses. Frente a inacción y la inutilidad, si se dirá el caso, de un gobierno que no es capaz de sacar adelante los presupuestos, esto es nuestro proyecto político cuantificado del Partido Popular para Aragón. En esta propuesta también pedirán medidas para fomentar la economía y una mejor gestión de los servicios públicos.